Voy a intentar comentaros también basándome bastante en lo que es el aspecto curricular, pero yo creo que del otro, pues ahora me han hablado mucho sobre todo de las chicas, ¿no? Y viendo algunas de las cosas que podía elegir, pues realmente lo que elegí fueron algunas actividades que tienen que ver con la asignatura de geografía e historia, ¿vale? Con Ben y segundo de la ESO. Antes de eso, aunque queréis hablar un poco de todas estas cuestiones, sí que me gustaría hablar un poco del proceso que supone la introducción del currículo ecosocial, ¿no? O sea, porque todo lo que ha dicho Luis, con todos esos álbumes desplegados de objetivos, etc., claro, cuando llegas a un centro y hay que ponerlo en práctica, es cuando tienes que intentar aterrizar las cosas y la cuestión es ardua en bastante medida. Entonces, después de haber construido, como ha dicho Luis, una serie de profesores y profesoras, todos en dramado más teórico, ¿no? La siguiente misión que teníamos era introducirla en los colegios, ¿no? Y fundamentalmente en departamentos como el que estaba yo, que era el de agencias sociales. En esa cuestión del departamento, pues lo que debería llegar era intentar, sobre todo, una reflexión de todo lo que se había hecho, intentar llegar a unos consensos donde se establecían realmente las cosas o los objetivos que nos podían ser interesantes. Entonces, tendríamos que priorizar cuestiones de contenidos que nos hacía a la vez volver a repensar lo que es el área, el área en todos los sentidos, ¿no? En lo que estábamos haciendo, en lo que estábamos dando, en cómo lo estábamos haciendo, en qué considerábamos importante, qué cosas no considerábamos tan importantes, es la presión que suponen siempre, ya sabéis, los programas en secundaria, allá en bachiller, en foco, pero en secundaria y bachiller, de no dar todo el famoso programa, entonces priorizar algunos contenidos que nos llevamos fundamentales. En realidad todo es un proceso muy rico porque lo que genera es una reflexión colectiva y en el fondo se ha llegado a una serie de acuerdos dándonos cuenta de que un poco lo que ha acabado Paula cuando ha dicho que lo importante es ver qué es lo que realmente consideramos importante, ¿no? Y donde es viable de cuestiones de transformación social, cuando se hable de enseñar a los alumnos y a los alumnos el mundo y las injusticias, las igualdades y el intento de comprometernos para acabar con ellas, pues ese es un poco el raro adjetivo. Pero yo os decía que ya no solo son priorizar contenidos oficiales, sino también es reflexionar sobre la forma de dar la clase y al final supone también un cambio metodológico, supone el preguntarnos qué es lo que queremos enseñar y eso al final nos generó, nos genera y nos generará una reflexión que yo creo que es muy rica. Es decir, que la aparición de estos contenidos ecosociales sí que ha generado todo un replanteamiento que, como os digo, está en vigor. Yo os digo que intentando pensar en qué ejemplos podíamos coger, pues cogí dos cosas, dos actividades que solemos hacer en este punto de la ESO que tienen que ver con el espacio humano, ¿no? Y que supongo que os recogaréis, que tienen que ver con la población y que tienen que ver con la ciudad. ¿Vale? En los dos casos se refiere a actividades finales que se hacían y se hacen para establecer un poco la actividad final que tiene que ver con los contenidos que se han impartido y que se han dado y que ya están trabajados. Estas unidades, y yo creo que esto también es lo rico que tenemos, son unidades que ya tenemos desde hace tiempo, pero que con toda esta introducción de nuevos contenidos, pues han sido replanteadas en algunos sentidos y han sido ampliadas, digamos, en la establección de esos adjetivos. Porque, para que os hagáis una idea un poco, creo que es lo que hagan todo Luis, pues aquí tendríamos lo que son los contenidos de una programación normal, ¿vale? De una población oficial. En este caso, los contenidos tanto del espacio de la población con sus temas. Esto es lo que te da realmente el BOE, también la que es la Comunidad de Madrid, donde te trae unos contenidos publiculares, unos criterios de evaluación, los estandes de aprendizaje famosos y luego unas competencias clave, que eso ya es una más cosecha nuestra, ¿no? Esto es lo que se refiere a la cuestión de la población. Si os fijáis en tanto los criterios de evaluación, pues sobre todo en los estandes de aprendizaje que dicen realmente lo que el alumno tiene que aprender, ¿de acuerdo? No quiero que lo sustituyáis, ¿eh? Para que sepáis un poco lo que es el proceso. Y eso es lo que tiene que ver con esto. Lo fijado es que al combinar toda la cuestión de contenidos ecosociales, que ya son estos moraditos, eso de las P y las E, es lo que decía antes Luis, en cuanto a los contenidos de objetivos, contenidos creditarios, secundarios o enfoque, nosotros tenemos que combinar esos que habéis visto, en cuestión oficial, por ejemplo en este caso, con los ecosociales. Nosotros entonces, como profesores, como profesores de departamento de sociales, pues partimos de aquí. Partimos de unos contenidos que se nos dan como oficiales y que tenemos que ver si los consideramos importantes, y los contenidos relacionados con esos contenidos ecosociales, que es lo que veis ahí en el momento. Claro, esto al final, para el profe de a pie, pues la cosa se complica. Es decir, pues ya no solo son los contenidos ideales, sino que además tenemos que pensar con los contenidos ecosociales. No cabe duda que lo que dice Luis es fundamental. O sea, la creencia en el objetivo, en el pensar que esto es lo importante, es probablemente el éxito de todas estas cuestiones. Entonces, fijaros como incluso los objetivos ecosociales, los movimientos migratorios, que ese es el tema que vamos a tratar, pues también fijaros lo que, tampoco quiero que los veáis, pero sobre todo el número de ellos. Entonces, de aquí también tenemos que priorizar. Y bueno, la idea es la siguiente. Estos son los del espacio urbano. Bueno, entonces la actividad consistía en, los dos son un intento de investigación de campo, ¿vale? Donde los alumnos y las urnas veían en realidad, pues todas las cuestiones que se habían visto en teoría. Entonces, lo que se proponía era en cuanto a las migraciones, que era el primer tema que se trabajaba en el segundo, pues la idea era la de ver la realidad de una forma directa. Y lo que se les proponía era, desde un ejemplo cercano a los alumnos, sacar una serie de conclusiones. Entonces, lo que se proponía era un poco esto. Primero, una primera parte de busca de información, se hacía desde un trabajo por parejas y lo que se intentaba es que las parejas buscaron una persona que había emigrado de un país fuera de Estado, ¿vale? Valía cualquier tipo de migración. Es decir, que no solo se buscaba la gente de las parteras, sino que era, por cierto, muy difícil de encontrar en la mayoría de los casos, sino cualquier persona que había venido de fuera en todos los ámbitos. Y luego también se intentaba buscar una persona que hubiera venido a Madrid. Porque considerábamos que era muy importante que también, porque claro, Madridice era muy típico, nos preguntaba a los abuelos, fundamentalmente a las abuelas, ¿no? Y creíamos que era también muy importante ese contacto intergeneracional, que muchas veces a los abuelos y a las abuelas les envían algo de imagen, vale, vale, vale. Pero entonces, cuando se hacían preguntas y analizaban sus situaciones, creo que se provocaba un intercambio muy bonito, ¿no? Entonces, tenían que buscar ese mirante de fuera, entre el exterior y, digamos, que el interior, y se les introducía un modelo de cuestionario que tenían que pasar. Bueno, después de pasar, este era el modelo de cuestionario. Era un modelo de cuestionario absolutamente abierto, ¿vale? Pero donde la idea es que hicieran el mismo cuestionario a los dos, tanto al interior como al exterior. De dónde procederían, de cuántos tiempos llevaban, cómo llegaron, qué papeles necesitaron, qué esperaban encontrar cuando llegaran, qué encontraron de verdad, cómo les trataron, cuáles son los principales problemas, si piensan volver, etc. Eran preguntas entonces que ellos intentaban relatar y contestar en los dos casos y luego lo que se les pedía era establecer una comparación, ¿vale? Se les pedía comparar, se les pedía encontrar diferencias, similitudes, se les pedía reflexionar sobre qué aspectos se había animado más la atención y se intentaba también introducir qué posibles soluciones se podrían establecer al respecto. Eso lo tenían que establecer en una forma de presentación. Cada pareja presentaba un poco las dos, esas dos, las dos personas que habían encontrado y eso les servía para realizar el debate. Se ha introducido, por ejemplo, el tema de la cuestión ambiental, como de las personas, la pregunta es si ha influido en algún caso sobre cuestiones ambientales en cuanto a la salida de sus países. Y aquí, viendo un poco los contenidos de corte ecosocial y de elementos negatorios, tampoco nos da mucho tiempo a tratar todos, pero como veis, gran parte de ellos se recogen en esta investigación de la realidad, ¿no? De una comprensión de cómo se entiende que las personas se desplazan de satisfacciones, para satisfacer necesidades. Es curioso observar cómo nunca habían preguntado a sus abuelos o abuelas por qué habían venido a Madrid y de repente se dieron cuenta de que eran personas que venían porque en sus sitios de origen los pasaban mal. Eso generaba siempre unos análisis muy interesantes. En general, bueno, estos son trabajos de ellas que no se van a poner vuestros, o son de las siguientes, y ya se vean. Es como un ejemplo, un poco de necesidad. Y en cuanto al espacio humano, pues es una actividad también final, también de investigación, que tiene que ver con la cuestión de visita a barrios de Madrid. La propuesta es la siguiente, elaborar la búsqueda de clases en grupos y establecer unos barrios a visitar con un guión que elaboraréis también para análisis. El objetivo fundamental es que se dieran cuenta de que los barrios de Madrid son una ciudad absolutamente diversa, absolutamente desigual, con absolutos o muchísimos problemas, y que son problemas diferentes según en qué barrio uno viva. A veces se olvida, o parece, que toda una ciudad puede ser absolutamente homogénea. Y, pues, les parecíamos, les dábamos la final. Tenían que recoger datos y tenían que establecer una presentación a sus compañeros y compañeras sobre el guión de trabajo que se les da. Se escoge estos barrios, a veces hemos elegido otros, pero yo creo que en la actualidad estamos trabajando con estos. Lavapiés como un ejemplo de centro histórico de Madrid, que se genera una serie de problemáticas y análisis que luego veréis. El barrio de Salamanca como el ejemplo de ensanche urbano y como ejemplo de barrio de más calidad. Ya que estamos por aquí, el barrio de Aluche, como un barrio de acogida, ¿no?, de los años 60 y un ejemplo como de media clase baja. Y, a veces, cuando antes nos dejaban, porque ahora ya las familias en un momento dado nos dijeron que tenían que ir con ellos y tal, porque les daba un poco de miedo que se fueran, porque al principio esto estaba planteado para que se fueran por un darle. Pero, en un momento dado, ya se hace en el barrio de Iplax, ¿eh? No sé por qué no sé cómo estuvieron. En el barrio de Iplax, sí, pero nos dejaba ir. Bueno, sí, luego lo visitabas vosotras, pero estábamos allí controlando mientras llevábamos un café. Pero sí que teníamos la posibilidad de ir al barrio de Castellana como el centro de negocios de Madrid y Arturo Soya como un barrio como muy original en el sentido de ciudad lineal, ¿no?, de plano lineal. Ya os digo que el objetivo fundamental es establecer luego las diferencias. Y lo que ellos trabajaban como análisis, pues es un poco esto. Nosotros les dábamos el plano del sitio donde iban a estar, les dábamos la boca al metro y tal, por si acaso tenía alguna dificultad, les decíamos donde íbamos a estar nosotros, pero es verdad que ellos iban solos a investigar, a grabar a personas que pasaban por la calle, a hacer fotos y a hacer, en definitiva, el trabajo. Luego ellos tenían que localizarlo, establecer la situación del barrio, pero estos eran un poco los elementos generales, ¿no? Tenían que establecer un poco las características de los edificios, donde hablaban un poco del tamaño, de los tipos. Recuerdo que ellos se metían en los pisos y preguntaban a los porteros de las cajas diciendo cuántos metros cuadrados tenían las casas y tal. Tenían que ver un poco los materiales que utilizaban en la reservación de los edificios, el impacto medioambiental que pudieran tener, la densidad de población, del barrio, que se encuentren en la realidad de vida, o incluso, hablando de las calles, pues un poco del tamaño, de la facilidad de comunicación, de otros caminos alternativos, por ejemplo, en cuanto a la comunicación en los barrios, el grado de comunicación en las calles. Era un trabajo bastante exhaustivo, que tenían toda la mañana como para rebajer una serie de datos y que siguieron un poco para la reacción. En cuanto a la ocupación del suelo, el equipamiento urbano, tenían que darse cuenta de cuántas zonas verdes existían, cuál era el presentaje de zonas verdes para la construida, cómo eran los espacios, a qué se dedicaban, cuál era su función, cuántos servicios educativos, sanitarios, espacios colectivos, buenas habitaciones o lugares de ocio. También se les pedía que vieran las comunicaciones, los transportes, que vieran, por ejemplo, cómo estaba comunicado en cuanto a todo lo que es la estructura de Madrid, qué tipo de transportes había, qué relación entre transporte público y privado y qué impacto medioambiental podían producir el transporte. Otro tipo de comunicación, como calles internacionales, como justicia de la bicicleta, ahora meteríamos en el patinete todavía. ¿Qué tipo de población existía? Estas hacían preguntas en cuanto a la estructura socioeconómica, digamos que no era un estudio muy exhaustivo, pero sí por lo menos que tuvieran esa impresión en cuanto a edades o en cuanto a nivel económico, y sobre todo los problemas que podían existir en esa época. Problemas que ya tenían que ver con la contaminación, con problemas de encuentro de energía, con problemas de inseguridad, de cuestiones sociales en cuanto a cuestiones culturales, en cuanto a actitudes de la religiosidad cultural, si existía el rechazo. En definitiva, ellos intentaban realmente hacer una mención muy grande, por supuesto no exhaustiva en todos sus puntos, pero sí algo general, de cómo era un barrio. Esto me llevaban a la clase, y en la clase cada uno exponía su barrio. Y ellos se daban cuenta, claro, al ser el mismo guión, ellos iban viendo cómo cada barrio era absolutamente diferente en relación con la cuestión socioeconómica, con la cuestión cultural, que cada barrio tenía sus problemas y que, por lo tanto, la ciudad era absolutamente diversa y desigual, que era un poco el objetivo. Y ellos lo veían desde un punto de vista absolutamente práctico y real. Lo mismo que hemos hecho antes. Tenemos esos currículos ecosociales en cuanto a temas del humanismo, pues también tocábamos bastantes de los puntos de esa junta. Es que luego las plantaciones están en Bresk y que no salen aquí y ya está aquí. Gracias. 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 Gracias.